¿Qué tal, entertainers? Soy Ramón Jiménez de Jorn Entertainment. Hace un poco más de una semana se estrenó la tercera temporada de Titans, serie amada por unos y odiada por otros. ¿Tú qué dices, Morris? 50-50. Sin embargo, creo que en esta tercera temporada todo mejoró bastante, y en parte es gracias a uno de los nuevos personajes. Así es, hablo de Red Hood. En este video vamos a conocer su historia, orígenes, poderes, curiosidades, etcétera, etcétera. Claro que, primero hay que mandar el saludo a tres entertainers. ¿Está claro? ¡Sí, mi sargento! Un saludo a Shikamaru, Santiago Rafael Miranda García y César González. Y muchas felicitaciones a Oswaldo Vargas por cumplir exitosamente con la misión. En efecto, la historia que estaba contando Palpatine en el episodio 3 de Star Wars era la tragedia de Dark Plegies. Los Jedi no cuentan esa historia. Es una leyenda, Sid. Pero bueno, ya, comencemos. Jason Todd fue creado por Gary Conway y Don Newton, apareciendo por primera vez en Batman número 357 en marzo de 1983, con la intención de ser un reemplazo del primer Robin, Dick Grayson, compartiendo casi exactamente el mismo origen, pero con personalidades distintas. Ahora está tratando de copiarme. Y como Red Hood, aparecería en Batman número 635 en el 2004. El alias fue creado por Bill Finger en 1951. Más adelante les contaré eso a detalle. Como mencioné antes, el origen de Jason Todd era bastante similar al de Dick Grayson, pues era hijo de dos acróbatas que fueron asesinados por Killer Croc, y después sería adoptado por Bruce Wayne. Jason era un chico alegre, con cabello de color rojo, y que usaba su disfraz de circo para enfrentar el crimen. Pero a Dick Grayson le entregaría su traje de Robin, Jason se pintaría el cabello de negro, y acompañó a Batman en muchas de sus aventuras. Después de crisis en Tierras Infinitas, se cambió un poco el origen de Jason y personalidad. Ahora era un chico callejero, hijo de Willis y Katherine Todd. Su padre era un delincuente quien después de cumplir su sentencia, no volvió con su familia. Su madre era una adicta a las drogas. Jason le ayudaba robando piezas de autos para cambiarlas por dinero, pero su madre moriría por una sobredosis dejándolo huérfano. Un día, Jason intentó robar las llantas del batimóvil. Bruce Wayne vería potenciar en el chico, así que lo metía a una escuela para jóvenes con problemas, pero no duraría mucho ahí. Después de unos meses luchando junto a Batman, Jason se ganaría el manto de Robin. Este es el mejor día de mi vida. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Definitivamente, un evento que cambiaría a Batman, a DC y a los cómics para siempre. Descubriríamos que la madre de Jason Todd no era su madre biológica, así que Jason, tras seguir una serie de pistas, descubre que su madre está en Etiopía, pero descubrimos que el Joker estaba manipulándola para entregar a su propio hijo. Jason estaba muy contento de reunirse con Shayla, que es el nombre de su madre, pero es entonces que el Joker lo golpearía con una palanca y lo dejó junto a su madre en el almacén con una bomba a punto de estallar. Batman va lo más rápido que puede, pero llega demasiado tarde y la bomba explota. Solo pudo sostener el cadáver de Jason en sus brazos y consideraría ese día como su mayor fracaso. Los cuerpos fueron enterrados en Gotham, Bruce tiene el traje de Robin en exhibición en la baticueva, y su muerte lo persiguió por mucho tiempo. Durante el evento de Crisis Infinita, Superboy Prime alteró la realidad de la dimensión en la que estaba atrapado, a lo que Jason resucitó y salió de su tumba. Pero las heridas que le dejó el Joker no sanaron del todo, así que adolorido se alejó de lo suficiente del cementerio para desmayarse y ser hospitalizado. Después de estar un año en coma, saldría a las calles y sería reconocido por un delincuente que le avisaría a Talia al Ghul. Talia lo sumergería en el Pozo de Lázaro. Una vez con la conciencia algo restaurada, Jason se da cuenta de que Batman no asesina al Joker, y que Tim Drake ahora es Robin. Enfurecido, Jason sale a buscar a Batman con el alias de... Jason Top volvió a Gotham ya con el alias de Red Hood. Lo primero que haría sería ir a buscar al Joker, lo encontraría y lo comenzó a golpear con una palanca. ¡Así es como se siente! Pudo matarlo, pero decidió guardar el resto de su ira para descargarla con Batman. También fue a la Torre de los Titanes para enfrentar a Tim Drake. Claro que primero enfrentaría a todos los Titanes y los vencería. Tal vez no fue el líder de los Titanes por mucho tiempo, pero conocía sus fortalezas y debilidades. Después de una larga lucha contra Tim, Jason lo derrota y le arranca el símbolo de Robin. Sin embargo, a mala gana, desarrolló un respeto hacia Tim. Incluso se pregunta si hubiera sido un mejor Robin de haber tenido una vida como la de Tim. Tienes mi respeto, Stark. Después, Jason secuestra al Joker llamando la atención de Batman. En una tensa plática, Jason pregunta por qué Batman no asesina al Joker, a lo que él responde que no cruzará esa línea. Jason enfurece, recordándole todo lo que el Joker ha hecho, pero Batman se mantiene firme. Entonces Red Hood ofrece un ultimátum. Jason matará al Joker a menos que primero Batman mate a Jason. Red Hood le lanza el arma a Batman y comienza a contar hasta tres, pero Batman lanza un Batarang cortando la garganta de Jason, el Joker escapa y explota el lugar. Jason Todd volvería una vez más, pero ahora como una versión asesina de Nightwing. Claro que a Dick Grayson no le da gracia y no está interesado en unirse a él. Y Jason, después de haber sido secuestrado, fue salvado por Nightwing, renunciando al alias y volviendo como Red Hood. Te acabo de salvar la vida. Ese dice. Gracias. De nada. Después, en una misión para encontrar al Rey Palmer, junto con Donna Troy, viajarían a la Tierra 51, donde Jason tomaría el nombre de Red Robin y descubriría que Batman comenzó a usar fuerza letal cuando el Jason de esa tierra murió. Después, en un enfrentamiento, Batman moriría. Jason y Donna regresarían a su tierra, por lo que Jason vuelve a luchar contra el crimen a su manera. Durante este evento, Jason tomó el control de los Gang Wars. Creyó que protegía la ciudad, pero solo la estaba manchando de sangre. Batman está desaparecido y Nightwing no se encuentra en la ciudad, así que lo corresponde a Tim Drake detener a Red Hood. Pobrecillo. Después de un largo enfrentamiento, Jason sería herido por una bala en la pierna y sería arrestado. Tim creía que merecía otra oportunidad de redención y lo ayudó a salir de la cárcel. Lo llevó a la Baticueva, donde Batman le dejó su última voluntad y testamento, donde se revelaba que Bruce estaba muy arrepentido por lo que hizo pasar a Jason. Esto hizo que Jason se rompiera por completo, lo que nos lleva al siguiente evento. Jason hizo una oferta para tener el manto de Batman. Llevaba un traje negro y gris con varias armas, operaba en un sistema de metro abandonado de Gotham y solo quería hacer que Batman fuera una leyenda urbana. Jason es un Batman que mata y siempre después de asesinar a un criminal, dejaba una nota que decía Yo soy Batman. Esto no le agradaba a Nightwing, Tim Drake ni Demian Wayne. Primero, Jason lucha contra Tim Drake y creyó que lo mató enterrándole un Batalang. Demian logra salvar a Tim y Nightwing se enfrenta a Jason. Nightwing termina ganando lanzando a Jason a un tren que iba a gran velocidad. Supuestamente Jason murió y afirmó que regresaría, lo que obligó a Dick Grayson a tomar definitivamente el manto de Batman. Sorprendentemente, Jason sobrevivió y ya no le interesaba el manto de Batman. Así que para vengarse de Dick, rediseñó su traje, se tiñó el cabello de rojo y se unió a una criminal conocida como Scarlet. Lograron vencer a Batman y Robin, quienes eran Dick Grayson y Demian Wayne en ese momento, pero Red Hood y Scarlet se enfrentarían al asesino conocido como Flamingo, al que no pudieron vencer hasta que Batman y Robin llegaron. Scarlet escapó y Jason volvió a ser arrestado. Va a suceder otra vez. Jason fue trasladado al asilo Arkham, donde estuvo en observación los últimos meses. Bruce Wayne lo visitaba para decirle que era por su bien. Jason dice que ha pasado todas las pruebas psicológicas y lo trasladan a una prisión de Gotham. Después de llegar, no se la pasó muy bien. Muchos criminales se suicidaron al verlo, asesinó a muchos y envenenó a otros, por lo que trataron de regresarlo a Arkham. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? En el trayecto, un grupo de mercenarios detendrían el auto en el que iba y dicen que tenían órdenes de llevarse a Jason hasta que Batman y Robin llegan y lo salvan. Siguen siendo Dick Grayson y Demian Wayne. Luego, Jason descubre que tienen capturada a Scarlet, por lo que junto con Batman y Robin van a salvarla. Claramente lo logran, pero Red Hood y Scarlet escapan. Dick no los detiene, pues saben que en cualquier momento volverá. ¡Ay, el amor! Después del Flashpoint, Jason se uniría a los Outlaws para redimirse, se uniría a Arsenal y Starfire y le agregaría el murciélago rojo en el pecho del traje, aunque según esto, le robó el traje a Dick Grayson. Jason tiene una mejor relación con Tim Drake y sigue siendo un antihéroe, por lo que sigue matando a los delincuentes y termina sacrificando sus recuerdos como Robin, ya que estos le impedían hacer lo que tenía que hacer por el bien común. Pobre niño. En el renacimiento de DC, la historia de Jason cambiaría un poco. Su madre murió, su padre está en rehabilitación, trató de robar las llantas del Batimóvil, pero Batman lo intentó ayudar inscribiéndolo en el internado de Magoon, donde en realidad estaban formando una banda de criminales con jóvenes delincuentes. Batman y Jason al enterarse de esto los detendrían. Batman lo adopta, lo entrena, Jason muere, revive, se convierte en Red Hood y forma un equipo conocido como la Dark Trinity, conformado por él, Artemisa y Bizarro. Pero varios números después se separarían. El universo es muy confuso realmente. Jason Todd no es el primero en tomar el manto de Red Hood. El Joker, antes de volverse loco, tomó este manto en Detective Comics número 168 en 1951. Lo usó después de estar aleado con la gente equivocada. Y después de un breve enfrentamiento con Batman, caería los residuos tóxicos y el resto es historia. Seguro ya se sabe en lo demás. Cuando iba a salir a Death in the Family, DC realizó una encuesta telefónica para votar si el personaje moría o sobrevivía. Y bueno, sabemos que fue lo más votado. Antes del reinicio, descubriríamos que su padre fue asesinado por dos caras, pero resultó que estaba vivo y se convirtió en el antihéroe conocido como Wingman. Es el Robin favorito del Joker. Red Hood no confía en Superman ni en otros seres de gran poder. La Liga de la Justicia no va por Red Hood porque está bajo protección de Batman. Ay, ahí está un padre buscando a su pequeño. Fue el candidato número uno para dirigir la Liga de los Asesinos tras la ausencia de Ra's al Ghul. Red Hood siempre deja su señal antes de asesinar a alguien y le da 12 horas para redimirse o morir. Red Hood podría considerarse el único miembro de la Batifamilia con poderes pues tiene fuerza, resistencia, agilidad, reflejos y metabolismo mejorados. Tiene un acondicionamiento máximo, es más fuerte, rápido, invulnerable, ágil y tiene más durabilidad que un humano común. Es un experto en artes marciales y en manejo de armas y es un personaje bastante inteligente. Jason Todd ha aparecido en películas animadas como Batman Under the Red Hood y en la película interactiva Dead in the Family. En videojuegos como Lego Batman 2 y 3 en Arkham Knight donde antes de convertirse en Red Hood es Arkham Knight. En ambos juegos de Injustice y muy pronto en Gotham Knights. En películas live action como Batman vs Superman donde podemos ver su traje en exposición dándonos a entender que el Joker lo asesinó hace tiempo aunque según Zack Snyder el traje es el de Dick Grayson pero bueno todos sabemos en qué historias se inspiraron. El Joker no lo vimos pero sí. en series de TV como Young Justice y en Titans donde es interpretado por Gurran Walters. Y bueno Titaners eso sería todo lo que tienen que saber acerca de Red Hood. Ya saben que si conocen algún otro dato curioso o importante sobre el personaje por favor coméntenlo. Y la misión si deciden aceptarla es ¿Quién es el director de El extraño mundo de Jack? Mucha suerte con la misión y no olviden seguirme en mi página de Facebook mis dos Instagrams mis dos Twitters y Tik Tok si les gustó el video denle a like y suscríbanse o si no el guasón los golpeará con la palanca Por lo mientras yo me despido y nos vemos a la próxima.